primero de octubre día mundial del hábitat el 17 de diciembre de 1985 la asamblea general de las naciones unidas en la resolución 40 202 decidió designar el primer lunes de octubre de cada año día mundial del hábitat para reflexionar sobre el estado de nuestros pueblos y ciudades y sobre el derecho básico de todos a una vivienda adecuada también tiene la intención de recordar al mundo que todos tenemos el poder y la responsabilidad de moldear el futuro de nuestras ciudades y nuestros pueblos y